Hoy estoy aquí con dos tíos, ¿le damos? Sí, sí A mí me intriga, porque yo acabo de empezar prácticamente, ¿cuáles son los planes? Bueno, sí El próximo que va a ser A ver qué pasa, claro Más doble o... Más o menos Más o menos, ¿no? No sé si... Bueno, algo más heavy, más clásico Nos encanta Hardcore Algo de hardcore No lo creo De thrash metal A mí no me gusta mucho No jodas, pues ya no sería vayamos amigos, tío Muy bien No, pero ya está Igual, tío Estamos todos igual Un poco más de alegría Pues sí, más Tampoco podemos hacer más Lo habéis escuchado Sobre la marcha tampoco, tenemos un... Me... Sí, bueno Me dejáis ahí, ¿eh? Tiene mala hostia, sí Nos dejamos seguir Ahora estamos un poco... Sí, ¿no? En asco, no, cómo sé, sí, un poco... Bueno, ha quedado grabado La mierda, tío A... Tres, dos, uno Mira, no hemos ido a ningún lado al final tampoco Si no, el pueden seguir No Un placer, chicos Igual más, gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!